Poner los codos, eh. Ten cuidado para nada. Bien, bien. ¿Y ahora? ¿Qué hago? Eso, ahí pegó. 15 segundos. Vamos, 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 a ver si se termina. Alguien cae. Al músculo, al músculo, al músculo. 10 segundos, 9, 8, 7, 6, dale, 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 5, 4, dale, dale, pego, pego, luego que se tomó que cae. Tiempo. Bien, chicos.